¡Suscríbete al canal! Viveros busca mantener cultura fitosanitaria. Tradición artesanal se plasma con diseños de vanguardia. Nuevo embajador de buena voluntad para el agrocolombiano. Los productores agropecuarios de todo el país ya tienen embajador de buena voluntad, quien tendrá la tarea de proyectar los productos del agrocolombiano a nivel internacional. Nairo sin lugar a dudas ha sido un hijo del campo y dentro de los hijos del campo, el de mayor éxito en Colombia hoy se llama Nairo Quintana. El éxito de un hombre como Nairo es el éxito que queremos tener en el sector campesino, es el éxito que queremos tener en el sector rural. Tenemos que cambiar la mentalidad del sector rural, no pensar en pequeños. Nairo Quintana, orgullo colombiano por su destacada carrera en el ciclismo mundial, hoy se pone la camiseta para representar a la gente del campo que día a día trabaja para ofrecer alimentos sanos e inocos a los consumidores. Nairo siempre ha mostrado ese legendario espíritu de lucha del campo colombiano. Nace de un origen campesino, sus padres se dedican a la comercialización de productos agropecuarios. Decirles que aquí está un representante que va a luchar por muchos beneficios de ellos y que estaré divulgando también y promocionando casi todos o por qué no todos sus productos de los que sacan en el día a día todos estos productores agricultores. El ministro de Agricultura destacó en el deportista su sencillez y su historia de vida en la que sin lugar a dudas el trabajo en el campo marcó su infancia y parte de su adolescencia hasta que fue descubierto por un buscatalentos del ciclismo nacional. También con mi forma de ser, el campesino se despierta todas las mañanas, se prepara, se toma un buen café, desayuna con su caldo de leche o de papa y inmediatamente va a hacer las labores del campo con alegría porque es lo que le gusta, con mucha fortaleza y con amor. Por eso todos estos cultivos y todos estos productos que ellos sacan salen muy bien por el amor y la energía que ellos le transmiten a todo su trabajo. El nuevo embajador del agrocolombiano tiene el compromiso de promocionar a Colombia como país agropecuario en los diferentes eventos deportivos en los que participe y contribuir así a fortalecer la producción agropecuaria del país. El ICA desarrolla en el departamento del Tolima una encuesta epidemiológica como parte del proceso de recertificación de las únicas granjas compartimentadas libres de Newcastle en Sudamérica. Las actividades que nos encontramos realizando se dividen en cuatro fases. La primera es el censo de todos los animales de traspatio. El segundo es la encuesta. La tercera va a ser la toma de muestras. Y finalmente estaremos haciendo la supervisión de la vacunación que la va a realizar Avicol. El trabajo en campo para lograr la recertificación se ejecuta en ocho semanas en las que médicos, veterinarios y técnicos del ICA visitan todos los predios con presencias de aves en los municipios de Alvarado, Lérida, Líbano, Armero, Guayabal y Mariquita. Las actividades que se están desarrollando se hacen en un perímetro de dos kilómetros alrededor de cada una de las granjas compartimentadas. La idea en este momento es hacer el censo y hacer la encuesta. En el censo pues obviamente vamos a tomar solamente la población de aves que hay en cada uno de los predios y por eso se toman solamente los predios que tienen aves. Y en la encuesta pues la idea de la aplicabilidad de esa encuesta es darle la importancia o el nivel de riesgo que tiene cada uno de los predios con la finalidad después de seleccionar los predios que tienen más alto riesgo y pues hacer la siguiente etapa que es el muestreo. La población existente alrededor de las granjas compartimentadas es de aproximadamente 2.000 aves. Estos compartimentos se dividen en dos. El compartimento número uno lo conforman tres granjas de abuelas de la línea Highline y una incubadora. El compartimento número dos lo conforman reproductoras de la línea ROTS y una incubadora. Los beneficios que nos aportan estos compartimentos estar libre del virus de Newcastle de alta patogenicidad abre puertas a mercados internacionales a exportación de estas aves. Por eso el ICA seccional Tolima está comprometido en prevenir, vigilar y controlar la presencia de la enfermedad en la zona manteniendo el estatus sanitario que permita admisibilidad a nuevos mercados internacionales. Cabe recordar que hay 2.536 productos agropecuarios colombianos que tienen mercado abierto en 81 países. Fabricación del sombrero volteado símbolo nacional Ellos son personajes reconocidos a nivel mundial y lucen el sombrero volteado símbolo nacional, uno de los tantos productos que se hacen con caña flecha. Hoy conoceremos el trenzado y tinturado de este producto natural. Bueno, para hacer el proceso de raspado de la caña flecha, pues nos vamos al campo, nos dirigimos para hacer el proceso de corte. Este corte se hace cada 15 días, pues la flecha está apta para su proceso. Después del corte que se hace en la caña flecha, pues hacemos este proceso, que es para quitar la mitad del orillo, que eso tiene un filo que esto corta como si fuera una cuchilla. Pues para evitarnos el corte de esto, pues le quitamos la mitad para el traslado hacia la casa. La casa pues hay que amarrar bien para que no se partan las fibras. Bueno, para hacer el proceso de raspado, para evitar un contacto de la rasquiña que contiene la caña flecha, nos buscamos un trapo, una panola para evitar un poco ese rasquiño. También utilizamos una que se llama plantilla y posteriormente utilizamos un cuchillo que debe ser solamente para el raspado. Luego del proceso de corte nos dirigimos al municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba, donde la principal actividad artesanal son los productos elaborados con caña flecha. Allí realizaremos el ripiado, que es donde se separan las ripias o hijos de la caña flecha, para luego tinturar y trenzar. Ese material se recoge, se echa un costal y se alza para este tiempo. Y como este tiempo prácticamente es muy invierno, el día que el tiempo que esté, como decía el de hoy, que esté despejado, se puede cortar de aquí, contigo, un buquito de ese, se coge, se pica, se machina, se chaca y se tira el sol. En esta matrícula sí se puede sembrar en un palo de guayaba, en un palo de mango, en un palo de tutumo, en un palo de cualquier árbulo ya. La referencia cuando está verde es que se coge y se pica así verde, porque usted sabe que tiene las fortalezas vivas, la tiene vivas. Y ya con eso, cuando uno analiza las cosas, que cuando ya descae de la fuerza de esta mata, ellos pierden la fuerza. Estamos en el procedimiento de tinturado. Después de tener la vija y la palma ripiada o rajada, se procede a sumergir al barro, donde se demora dos días y luego se saca y se lava y se echa a la olla. Junto con la vija, se echa agua, se deja cocinar por un tiempo de 40 minutos. Este procedimiento se repite dos veces y el producto final es la palma de color negro. En este momento estoy trenzando el 19, que consta de un lado de nueve nilos. Bueno, luego del trenzado de la caña flecha, procedo con este material, con esta trenza que tengo aquí en mis manos. Puedo hacer un bolso, puedo hacer un sombrero, un tapete, una falda, una billetera. Casi todo lo que hay en caña flecha. Estamos en Vistazo Agropecuario. Ya regresamos. Café Sabor de Montaña es seleccionado y procesado con los más altos estándares de calidad, de las montañas cafeteras a su paladar. El sabor nos identifica como una bebida excelente y siempre fresca. Somos productores directos de café gourmet o tradicional. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Día del Campesino en Huasca Vistazo Agropecuario. Vámonos para el reúl, hay mujeres con bombones. Vámonos para el reúl, tiene todos los colores. Vámonos para el reúl, hay mujeres con bombones. ¡Vamos, no perdón! Así se vivió en el municipio de Huasca, en el departamento de Cundinamarca, la cuarta fiesta de integración campesina. Una colorida muestra del folclor colombiano deleitó a los campesinos de la región que contaron con una estelar representación. ¡Vamos, no perdón! A esta hermosa fundación, sin saber la importancia que tenía el folclor en nuestro país, Colombia, porque realmente es algo que es muy valioso, que aún en nuestras raíces está, que nuestra sangre proviene. Es algo muy maravilloso, es una experiencia muy bonita cuando conoces tantos ritmos y tantas cosas por expresar solamente con el cuerpo sin necesidad de hablar. Nosotros somos, a nivel Cundinamarca, una de las mejores fundaciones bailando torbellino en este ritmo. Nos gusta mucho expresar lo que sentimos, siempre tener la cara en alto y hemos avanzado mucho. Estamos muy felices, llevamos cumpliendo 10 años, entonces es algo muy grato para todos nosotros. La Administración Municipal, comprometidos por el progreso de Huasca en la fiesta de integración campesina, busca enaltecer el aporte de los campesinos en la producción de los alimentos y fortalecer el arraigo de sus costumbres. Durante el primer día de la jornada de la fiesta de integración campesina, el alcalde Francisco Pedraza Vázquez visitó las diferentes veredas con el fin de socializar los aspectos más importantes para el desarrollo del municipio. Durante el segundo día se llevaron a cabo actividades como muestras folclóricas de diferentes partes del país. Igualmente se llevó a cabo una muestra de los mercados campesinos en la que los visitantes pudieron apreciar los diferentes productos que con conciencia ambiental se vienen produciendo en el municipio. Es importante tener en cuenta que no debemos ni contaminar el suelo, ni el agua, ni el aire. Es por eso que estamos trabajando orgánico y si se trabaja sin venenos y sin fertilizantes, pues obviamente se está favoreciendo la salud de las personas que consumen nuestros productos. Pues el campo en general, sea orgánico o convencional, es un trabajo muy duro, especialmente cuando no hay políticas de Estado que favorezcan al campesino. Pero uno le hace, ¿por qué? Porque digamos eso es más la parte orgánica, hablando de la parte orgánica, es más cosa de conciencia que de cualquier otra cosa. Y pues no lo empezamos ayer, llevamos ya 15 años en la organización Agregua, granjeros, asociación de granjeros ecológicos de Huasca. Ya llevamos prácticamente 15 años y pues hemos insistido e insistido. Al comienzo pues perdimos mucha plata, ahorita pues no es que nos esté devolviendo ya esa plata, pero ya más o menos tenemos un protocolo para trabajar y hemos mejorado bastante. Y pues hay mucha gente convencida de que si consumimos orgánico, pues van a favorecer su salud. Las buenas prácticas son el conjunto de acciones que se realizan para el mejoramiento de los métodos convencionales de producción. Buscan mejorar la calidad del producto, minimizar el impacto sobre el medio ambiente y velar por la seguridad de los trabajadores del campo y de los consumidores. El primer paso para certificar una finca es que el predio esté inscrito o registrado como predio de producción pecuaria en la oficina local del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Estamos siempre apoyando a nuestros productores, especialmente a los productores de leche, con el fin de que ellos puedan lograr una mayor competitividad para la comercialización de su producto. Una vez obtenida la constancia de predio pecuario, el ganadero recibe una explicación del proceso que debe surtir para obtener la certificación. Y dando cumplimiento a estos esquemas sanitarios que maneja el ICA, estamos siempre en estrecho contacto con nuestros productores, con el fin de que podamos situarlos y capacitarlos en todos estos programas sanitarios, como son buenas prácticas ganaderas, certificación de predios libres de Bruselas, tuberculosis y también con el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aptosa. Para adquirir la recertificación se aplica el proceso inicial y si los resultados son favorables, la recertificación debe hacerse cada dos años. Una vez comprobado el cumplimiento de estos lineamientos, el ICA visitará continuamente el predio pecuario para hacer la divulgación de las normas, talleres facilitadores, guías de campo y certificación de predios. En este momento, en buenas prácticas ganaderas, tenemos aproximadamente 10 predios certificados en la zona. Fincas libres de Bruselas y tuberculosis, estamos hablando en todo el departamento, te puedo hablar en todo el departamento, aproximadamente unos 500 predios certificados, especialmente que se dedican o a la producción de carne o a la producción de leche. Gracias a las iniciativas como las certificaciones en buenas prácticas pecuarias, el ICA acompaña a los productores pecuarios colombianos en su propósito de obtener mejor rentabilidad en su producción. Tal es el caso de don Javier. Hoy en día manejamos ganado puro de la raza Holsten, con un promedio de producción de 28 litros y ordeñamos alrededor de 150 vacas al día. Esas 150 vacas nos están produciendo una media de 4.000 litros cada día. Del año 2007 y 2009 fue certificada y recertificada en buenas prácticas ganaderas. En este momento estamos en un proceso de recertificación. Pues para el manejo es espectacular porque se organiza la finca, se ve como una empresa ganadera, se cuenta con todos los registros y toda la documentación necesaria que soporte que estamos haciendo las cosas bien. El ICA recomienda a los ganaderos que deseen adquirir ganado que lo hagan en datos libres de tuberculosis y practiquen las pruebas de tuberculina para garantizar una buena producción y el progreso económico de las regiones. Estamos en Vistazo Agropecuario. Ya regresamos. Farmaland. Somos representantes para Colombia de SCR de Israel, proveedores de sistemas electrónicos de alta tecnología y fácil manejo para mejorar la productividad de la empresa ganadera. La detección electrónica del celo es una tecnología única de identificación y actividad desarrollada por SCR en Israel. Esta tecnología permite grabar la actividad de la vaca y determinar el momento oportuno para inseminar. Farmaland. Tecnificamos su ganadería. Amigos del campo, desde las instalaciones centrales de Paisagro en Bogotá, estamos prestando todos los servicios que usted requiera. Nuestras especialidades en Paisagro, medicina veterinaria, maquinaria agrícola para grande y pequeño productor, semillas importadas de maíz forrajero, maíz granífero, sorgos de pastoreo. Contamos con asesoría veterinaria, servicio técnico de agrónomo y servicio técnico de nutricionista. ¡Los esperamos! Continuamos con Vistazo Agropecuario. ¿Cómo cosechar miel de abeja? Endulzante, energética, terapéutica o gastronómica, la miel tiene diversos usos y propiedades que se han desarrollado a través de la historia. Coagromiel es una cooperativa apícola del departamento de Sucre que surge de una unidad productiva del SENA. Este es nuestro futuro. Aquí está nuestro empleo. Y así fue, se comenzó a trabajar capacitándonos porque poco teníamos conocimiento de la apicultura. Y pues a través del SENA hemos conocido mucho sobre la apicultura. Y aquí estamos con esta empresa. La apicultura en nuestro país varía de acuerdo al clima, la topografía y la región, lo que permite la diversificación en este producto. Primero de ello es que yo tengo que armar la logística de todos los utensilios. Una vez tenerlo todo, pues se transporta uno hacia el sitio de los apiarios. El segundo paso tiene que ver con 50 metros. Antes de llegar al apiario, entonces uno se protege. Se ponen los equipos de protección, los uniformes, los guantes, la careta, uniformes. El tercer paso es la herramienta de manejo, que son los ahumadores. Toma una bolsa de serrín con candela, un fósforo, enciende, rayó, prendió los ahumadores, los equipó, los alistó y listo. El cuarto paso tiene que ver ya con el montaje del tordo, con el kit que llevó, ubicó el tordo, lo cuadró, todo logístico bien cuadrado, todo lo metió dentro, se va a hacer todo el proceso de cosecha. Después de la logística del tordo, pasa uno ya a las colmenas. Se retira unos techos o una cubierta de las colmenas, los trae hacia acá, hacia donde está el espacio donde se va a extraer la miel. El sexto paso, pues tiene que irse ya a las colmenas, verificar colmena por colmena. Uno se encarga de extraerla, uno mira qué cuadro o qué panal está alto para cosecha. Sacó, sacudió las abejas, se llenó la caja de cuadro. Ese que está ahí, compañero, se encarga de llevar esa caja hacia el sitio de extracción. Lo que hacemos es sacar todo en todas las colmenas, todo el panal que esté alto para cosecha y transportarlo al sitio. Le quita todo lo que es la cera que está operculada y deja el cuadro destrapado de ambas caras. Entonces ese cuadro, una vez ya con la cara sacada, se pasa a la centrífuga, que es donde se va a monibular para que la miel salga en las paredes de la centrífuga y ese es el proceso de cosecha de miel. Una vez ya tenida la miel sacada ya de los panales en la centrífuga, lo que hacemos es sacar la válvula de la centrífuga, ya la miel en líquida, y la pasamos a un cuñete o una pimpina. Cuagromiel genera más de 20 empleos entre directos e indirectos y es así como el ingreso económico de estas familias ha aumentado en un 30%. Hacer empresa no es fácil, pero tampoco es imposible. Hacer empresa solo se requiere disciplina en el proceso y tener conocimiento hacia dónde vas. Tener claro el proyecto de vida tuyo, qué quieres, qué deseas hacer en la vida. Y ahí surges tú como persona empresarial y como emprendedora. Viveros buscan mantener cultura fitosanitaria. Funcionarios del ICA en el Atlántico visitan constantemente cerca de 40 viveros registrados ante la entidad con el fin de mantener una cultura fitosanitaria que permita obtener plantas con mejor calidad agronómica, genética y sanitaria. Bueno, el objetivo de las capacitaciones del ICA es familiarizar al personal viverista, las plagas y las enfermedades que se están presentando en la región. El uso de plantas y semillas sanas proporcionadas por los viveros les permite a los productores beneficiarse reduciendo costos en el manejo de sus cultivos e incrementando los rendimientos y calidad de los productos. El ICA obviamente es un respaldo. El ICA obviamente abre puertas cuando queremos entrar a grandes mercados, no solamente quedarnos como un vivero doméstico. Y destaca el trabajo del ICA. Claro, cada vez que se necesita algún aporte, algún apoyo referente a este tipo de requerimientos fitosanitarios y todo lo que es referente a lo ambiental, pues tenemos contacto directo, es ágil, no es algo complicado poder acceder al ICA. ¿Y cuáles son algunos de los requisitos para el funcionamiento de un vivero? Los requisitos son, primero, la persona tiene que llenar una solicitud con los datos, nombre del solicitante, nombre del vivero, localización, área más o menos del vivero, si se va a dedicar a la producción de plantas ornamentales, ¿cuáles serían las plantas ornamentales? El ICA en el Atlántico trabaja en este momento para lograr el registro de 10 viveros que aún no tienen esta condición. Tradición artesanal se plasma con diseños de vanguardia. En el municipio de Cajicá, en la sabana de Bogotá, registramos cómo una arraigada tradición artesanal conjugada con diseños de vanguardia, logra piezas exclusivas que le dan un toque especial a cualquier ambiente. Cajicá lleva con la tradición de realizar tapetes 400 años, los cuales han pasado de generación en generación. Fibra Carpets quiso tomar esa tradición de realizar tapetes en Cajicá, tapetes que inicialmente fueron tapetes en lana virgen. Esta tradición que se ha manejado en Cajicá por 400 años, como les decía, se ha ido conjugando con lo moderno, con lo vanguardista, con lo contemporáneo, para llegar a los tapetes que ahora tenemos. Sí, los productos siguen siendo totalmente elaborados a mano, sino que ya como son tapetes que ya se manejan de una gama más alta, entonces ya se han industrializado algunos procesos, pero como vieron anteriormente sigue manejándose el telar horizontal, el telar vertical, los troquelados, el anudado, sigue siendo un proceso a mano, un proceso artesanal, pero con ciertos toques de industrialización, pero son muy pequeños. El éxito de nuestros productos radica en que son únicos, son piezas únicas. Nosotros personalizamos un tapete, además de ese plus y de ese éxito que lo maneja, pues el personalizar, en volver una pieza única, un tapete que tenemos, es también el hecho de las fibras, de los materiales que usamos, que son de alta calidad. Son piezas únicas, son piezas muy bien elaboradas. Aquí se dedican bastantes horas, bastantes semanas a realizar un tapete para que quede en perfecto estado. Se encaucha muy bien, se enmalla, se cose, para que sea un producto, el producto final tenga alta calidad. Una viva muestra de tradición, diseño, innovación y creatividad se vio en la nueva colección de tapetes llamada Raíces. Es una colección bellísima, es una colección que recopila los 20 años que tenemos de trabajo en la compañía. Es una colección donde cada tapete, cada pieza que estamos haciendo, lleva una historia de un empleado, un amigo, un socio. Todas las personas que han trabajado conmigo y con nosotros, perdón, y han tenido que ver durante estos 20 años en la empresa, hemos recopilado y hemos hecho esas mezclas de fibras, de texturas. Cada tapete tiene su historia y pues esta es la colección que estamos lanzando que se llama Raíces. Escríbanos sus inquietudes al correo vistazoagropecuario.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!